¿Qué tal amigos? Acá Marcelo Saez de la Lucha de Municipalidad de Linares nuevamente con otra cápsula, ya para que practiquen en la casa en esta ocasión vamos a ver una cápsula dedicada a los golpes de gancho y a pescar cabe mencionar que los golpes de gancho, al igual que todos los golpes que se usan de puño invierno se utiliza el giro de cintura yo no estoy pegado al piso golpeando sin girar mi cintura hay muchos golpes, aparte de los básicos que son de gancho y de a pescar el golpe de gancho cabe destacar que va golpeando de forma horizontal, ¿cierto? y de forma vertical, pero a la vez hay variante de 3 a 2 que se llaman los golpes ganchos que van oblicuos, ¿ya? y quiere decir el diagonal hacia arriba, ¿ya? acá de guardia voy a mostrar gráficamente un poquito como son los golpes de gancho la mano del frente, ¿cierto? se levanta el codo, ¿ya? el ángulo del brazo tiene que estar en 90 grados, ¿ya? recto, se va la cara y giro mi cintura, ¿ya? lo mismo acá, por el otro lado, ¿cierto? levanto, ¿cierto? giro y mi ángulo en 90 grados, ¿ya? uno de los errores muy frecuentes cuando golpeo los ganchos, ¿cierto? es colocarlo al ángulo adecuado, cosa que esto le resta fuerza al golpe, ¿ya? el ángulo tiene que estar derecho, paralelo al hombro y girar, ¿cierto? acá lo mismo pasamos el ángulo hacia arriba, ¿ya? pasamos el horizonte también, resta, resta mucha fuerza porque acá estamos haciendo fuerza más en la parte externa del hombro, ¿ya? acá yo firmo el hombro, ¿cierto? y acompaña el codo, lo mismo en la aperta cuando yo golpeo la aperta, ¿cierto? también giro mi cintura levanto el talón de atrás y golpeo aperta ¿ya? acá lo mismo, con el brazo adelante, ¿cierto? y acá, siempre tomamos brazos, ¿ya? acá que siempre hay que girar la cintura, esa es la fuerza del hombro, ¿ya? un error frecuente también es que la mayoría de la gente hace esto el giro es giro y hacia arriba, ¿ya? giro y hacia arriba, giro y hacia arriba esto está mal, ¿ya? está mal, ¿ya? los golpes de los líquidos, ¿cierto? se efectúan en forma diagonal, ¿ya? eso se puede, lógicamente, cuando está la guardia entre medio entra en diagonal, ¿ya? siempre la misma lógica, ¿ya? no así, ¿cierto? sino que todo el ángulo del hombro, codo en diagonal lo mismo el voleo, acá, ¿cierto? y hacia abajo, acá y hacia abajo, ¿ok? estaría con una secuencia básica de uso de gancho acá, comenzamos uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? vamos, ¿de dónde va el gancho? gancho, gancho, lo hago ahora rápido ahora vamos con la secuencia intermedia, ¿ya? de uso de gancho entonces uno dos tres cuatro entonces, nuevamente abre, gancho ahí abre 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 ok ahora vamos a ir con la secuencia avanzada, ¿ya? vamos lentamente entonces dos tres cuatro ya que no abre 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 dos tres tres cuatro vamos vamos marcando entonces uno dos tres cuatro y arriba y ahora rápido entonces va dos tres cuatro y arriba así ok ahora vamos a mostrar secuencias de golpe donde van incluidos los ganchos y el ámbito, ¿ok? si vamos de guardia vamos un dos tres cuatro vamos compañero eso un dos tres vamos eso 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 se necesit eso y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!